¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Mientras el drama continuó entre Joshua Bassett, Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo, el actor decidió revelar por qué a pesar de que Saturday Night Live se burló de él, se siente tan feliz por Olivia, además de confesar que había decidido eliminar su colaboración con Sabrina de su nuevo álbum. Por eso hoy que presentamos, Joshua Bassett se muestra orgulloso de Olivia Rodrigo mientras descarta colaboración con Sabrina Carpenter. Después de que Olivia Rodrigo lanzara su exitoso tema Driver's License, el drama con Joshua Bassett y Sabrina Carpenter explotó. Sin embargo, pese a ello, ambos iban a colaborar en una nueva canción bajo el título We Both Know, la cual se supone iba a estar incluida en el nuevo álbum del cantante. Sin embargo, según reveló el actor en una entrevista con Billboard, dicha colaboración no saldrá a la luz, explicando que no quiere que un nuevo drama le quite la atención y el verdadero significado de su álbum. No quería que mi álbum fuera eclipsado por alguna otra narrativa que la gente estaba tratando de hacer. Realmente quiero que este se enfoque en el arte en lugar de algo de la charla", detalló Joshua, agregando que la decisión la había tomado junto a Sabrina. Fue una conversación mutua sobre lo que es mejor ahora para todos. No debes vivir para complacer a los demás, pero al mismo tiempo hay formas de ser sensibles a situaciones en las que tal vez esta canción tiene más posibilidades en otro momento", confesó Bassett. Por otro lado, el actor también habló sobre el polémico sketch donde lo llamaban perra, revelando que realmente está orgulloso de que la canción de Olivia estuviera en Saturday Night Live. Primero estaba incrédulo, pero estaba mayormente orgulloso de Olivia. El hecho de que estuvieran usando su canción en un sketch fue como «Esto es genial, este es increíble, pero yo estaba como «Creo que estoy honrado», expresó Joshua entre risas, agregando «Se burlan de todos y de todas, ese es el punto del show, pensé que era muy gracioso», aseguró Bassett. El protagonista de High School Musical también detalló que en realidad aún está tratando de sobrellevar los comentarios de la gente. La gente está tratando de encontrar significados más profundos, «Pero hay que seguir adelante y no tomar las cosas demasiado en serio, todavía estoy navegando por todo, realmente no sé lo que estoy haciendo, y sigo tomándolo día a día», explicó Joshua. «¿Pero tú qué opinas?» Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.